Y el clásico del Oriente Colombiano para la disciplina del fútbol sala en la Liga Argos fue para el Real Bucaramanga que venció al Cucutaniza y quedó muy cerca de la clasificación. Real Bucaramanga cuadró caja en la frontera y sumó 12 puntos en la Liga Argos que lo tiene muy cerca a falta de una fecha de alcanzar la próxima ronda del certamen. Los muchachos dejaron todo en sí, lo que se planificó en la semana, creo que nos salió a la perfección, pronto en el primer tiempo fallamos en dos ocasiones y por eso nos convierten, en el segundo tiempo el equipo se comporta muy bien y creo que fuimos contundentes en el contragolpe. Jason Jaramillo y John Berbeo en dos ocasiones, Julián Rojas, Edwis Montero y Miguel Arciniegas le dieron el triunfo al Quinteto Santandereano en el Clásico del Oriente. Con el orden táctico que tenemos y este grupo es una familia, sabíamos que trabajando en equipo íbamos a sacar las cosas adelante. En el Quinteto local, la tristeza y el desazón reflejaron la impotencia en un semestre para el olvido. En seis presentaciones el Cucutaniza perdió en cinco oportunidades y solo obtuvo un triunfo. Gracias a Dios se nos están dando todos los resultados o ya se nos dieron los resultados, en Neiva se gane o se pierda, ya no descendemos, pero tenemos que ir a ganar, tenemos que ir a terminar bien esta temporada que ha sido muy mala. Cucutaniza se salvó del descenso y en la última fecha visitarán a Ultra Huilca en Neiva, mientras que el Real Bucaramanga deberá ganarle como local al Tolima para clasificar.